La luna me habla de ti Duplicada en tu pecho Una rosa hiere tus labios Con sangre viva de besos La aurora pinta tu piel Con aire de mil sueños Y por tu cintura estrecha La tarde calla en silencio La noche se enreda de ti Meciéndose en tus cabellos Y una parada de estrellas Brilla en tu reír inquieto El fuego se enciende en tus ojos Para que entibies el tiempo Y la primavera te sigue Con flores y aromas nuevos El fuego se enciende en tus ojos Ay, niña, si yo pudiera Sembrar abriles en tu cielo Te regalaría de espuma Para hacer lirio en tu huerto La noche se enreda de ti Meciéndose en ti Meciéndose en tus cabellos Y una parada de estrellas Brilla en tu reír inquieto El fuego enciende tus ojos Para que entibies el tiempo Y la primavera te sigue Con flores y aromas nuevos Oh, 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 oh Campus 42 A寺 en tu reír Mis στο Busca un book